Tony mi vida gracias por portarte así de bien mi amor, ya que tu siempre te portas bien, vamos al aire. Bien amigos ya iniciamos la transmisión en rockandroller.com, queremos agradecerle a toda la palomilla que está ahí conectada y a nuestros amigos de Efecto Eco que están con nosotros esta tarde, gracias muchachos que bueno que están acá con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la banda de Rockandrollario, muchas gracias por escucharnos y pues aquí estamos a sus órdenes para llevarlos nuestra propuesta y nuestra buena vibra de manera online por la estación más chiclamina que es rockandrollario, rockandrollario.com. Así es, se pueden presentar por favor para que sepan, a muchos ya los conocen por andar live streamiendo, estos términos que inventamos a veces. Yo soy George, soy tecladero de Efecto Eco. Yo soy Haki, guitarra y voz. Y yo soy Rulo, bajista de Efecto Eco, la banda más chiclonomástica del mundo. Bienvenidos, bienvenidos a Rockandrollario y bueno pues cuéntenos, Efecto Eco, ¿qué onda con Efecto Eco? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Qué onda? Empezamos en marzo de hace seis años, empezamos digamos que por la necesidad de expresión y pues pasaron un buen rato, ¿no Rulo? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, nosotros nos juntamos siempre porque, o sea, teníamos una inquietud musical que pues siempre estuvo viviendo dentro de nosotros. Haki y yo, o sea, que fuimos los primeros que nos juntamos, ya veníamos de bandas previas, ¿no? Sin embargo, nunca habíamos como que desarrollado o habíamos llegado digamos que al clímax de creación, ¿no? De expresión. Y pues fue cuando nos juntamos en marzo del 2006, la primera vez que pues descubrimos que pues había una magia, ¿no? Algo interesante que teníamos que seguir pues con un camino adelante y todo. Empezamos pues palomeando unas canciones, de ahí se fue integrando, bueno, una persona que ya no está con nosotros, pero que también formó parte, que se llama Alfredo Clayton. Y de ahí se integró el que hasta la fecha es nuestro baterista, el Rodrigo Toledo, que pues hasta la fecha llegó con nosotros, que desgraciadamente no pudo estar aquí, pero pues ya se integró. Y empezamos a ensayar, empezamos a darle duro durante un lapso aproximadamente de un mes. De ahí pues nuestro primer compromiso profesional fue un concurso que se llamó el Band Fest, organizado en el 2006, en el Salón 21 que organizó CESA. Y mismo que el cual tuvimos la oportunidad de ganar el primer lugar en el People's Choice, que pues es la, obviamente la gente nos escogió como pues la mejor propuesta. De ahí surge un lapso porque pues yo me fui a vivir a Los Cabos y bueno, Haki tuvo que hacer sus cosas personales, el Toledo también. Y la banda se puso en stand-by, la verdad es que no se acabó, ¿no? Haki se quedó en el estudio pues grabando y grabando y componiendo y todo, creando lo que es, digamos, todo el concepto auditivo y musical de lo que es la banda. Y pues por azares del destino, este, el destino solo nos volvió a juntar en el 2009. En octubre de 2009 y tomamos el nombre de Efecto Eco cuando se integra aquí nuestro hermano Jorge en los teclados que fue, que fue en marzo de hace un año. En marzo de hace un año, exactamente ya ahí empezamos ya en efecto como, ahora sí que como el Efecto Eco, ¿no? Efecto Eco, ¿por qué Efecto Eco? Antes nos llamábamos Eco y el nombre surge de la voz interior, ¿sabes? Las letras, pues ahora sí que la inspiración es una voz que nunca se calla, ¿no? Y fue el canalizar esos mensajes a través de la música y el Efecto Eco es a la hora que lo transmitimos a terceras personas, ¿no? Y esa, ¿cómo se le puede llamar? La interacción de energía del mensaje de la música. Órale, pues un asunto de profundidad, ¿no? Que habla ya de como que de un trabajo desarrollado a lo largo del tiempo de vida, ¿no? De vivencias, de experiencias, ¿no? Sí, de hecho yo los había escuchado varias veces, varias veces, en los palomazos, en un lugar que de hecho ya, lástima que no existe, de un buen amigo que era el Chocolata ahí en Polanco, donde se organizaban los palomazos de todo tipo de músicos, llegaba desde Álamo Guzlávsky hasta nuevos músicos que estaban empezando a tocar. Y yo los oí un par de veces ahí, una vez, me acuerdo, de hecho. Y me había gustado mucho la música y luego después de un tiempo tuve la oportunidad de irlo a ver ya, aún ha tocado un poco más en forma en el Bataclan. Y ahí fue donde dije, no, lo que necesitan es mi teclado. Yo quería tocar la tecla. Y ese día fue el día que se acercó Haki y Rulo y Toledo y me invitaron. Y desde ese día, pues es la banda. A mí es algo que me ha llenado mucho y he tocado con algunas personas también. Pero yo siento esta atmósfera realmente, no nada más en la atmósfera de la música, sino la atmósfera que envuelve a la banda, el movimiento que tenemos, lo que se ha generado alrededor de eso, es muy diferente a las demás bandas. Como que tiene un sentido muy especial, positivo, delicado a lo que hacemos. A diferencia de otras bandas con las que he tocado aquí, hay una, como que se amalgama muy bien el sentido de querer tocar y querer seguir transmitiéndome. Esta necesidad interior de expresar cosas. Claro, y siempre con el compromiso interno de siempre ser mejores. O sea, estamos comprometidos con nosotros mismos antes de que con cualquier persona. O sea, en nosotros satisfacernos musical y profesionalmente hablando. Y yo creo que eso se refleja ya en el producto final, digamos, que es cuando la gente nos escucha. Entonces estamos muy metidos en todo eso. Excelente, bueno, ¿qué les parece si abrimos la sesión de rolas y escuchamos algo de efecto eco? Aquí nos tocamos, muchachos. El material para que lo escuche la palomilla, a ver qué le parece. Ahí en el Muro de los Lamentos anda el DJ Caifas, anda Rocking Grace, anda Abril, Chiclamine, Chiclamine, Chiclamike. No, Chelaquil Mike. Chelaquil Mike. Saludos Mike, saludos Grace. Saludos a todo ese. El Pink Freud. Pink Freud. ¿Qué es Pink Freud? Saludos al buen Pink Freud. Estaba muy bueno tu nick, hermano. Excelente, maestro. Y obviamente a Grace y al Mike, pues con todo, buena onda siempre apoyando. Y pues no nos quedan más que palabras de agradecimiento para ustedes. Y pues son parte integral de la familia que es el efecto eco. Muchas gracias por todo. Suave. Bueno, pues vamos a iniciar esta tarde con un tema. Este tema de efecto eco, para que la palomilla se vaya, vaya probando la calidad de la melcocha. Entonces, bueno, vámonos con este tema que se llama Antes del Amanecer, un demo, ¿no? Claro. A ver qué, a ver qué le parece a la palomilla. Y a otra que regresen les contaremos un poquito de la historia de esa canción. Excelente, bueno, vámonos con esto. Antes del Amanecer estamos en rockandrollare.com, pero también estamos en el canal de efecto eco, ¿no? Es facebook.com diagonal efecto eco. Está un poco congelada la imagen, pero ahí estamos. Excelente, bueno, vámonos con esto. Gracias a la palomilla. Y escuchemos este tema. A ver qué les parece. Esto es rockandrollare.com. Gracias a la música. Que no podrás escaparte nunca. ¿Por qué te dicen que no? Que todavía no existe en la locura. ¿Por qué te dicen que no? No pasa nada, es solo tu locura. ¿Por qué te dicen que no? Que no te quejes de esta basura. ¿Por qué te dicen que no? Nunca es salvar tu actuar y caer fechnar. ¿Qué aquí ya no? Es mejor que nunca. Es mejor que nunca. Que tú podrás volver a la luna, aunque te digan que no. Aunque te enfermes, existe la cura. Aunque te digan que no. Aunque te digan que no. No pasa nada, es solo tu locura. Aunque te digan que no. Aunque te digan que no. Aunque te moleste esta hermosura. Aunque te digan que no. 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 Ahora tú no. Cuando te digan que no. Y aquí y ahora es mejor que nunca Es mejor que nunca Escuchamos este tema que se llama Antes del Amanecer El demo, este demo que onda, esta rola pues Esta canción, el título habla del amanecer de lo que teóricamente es el fin del mundo De cuando se va a juntar, o nos vamos a emparejar con la luz del centro del universo Un napku, entonces habla de antes del amanecer, justamente antes de ese rayo de sol O rayo de luz, que teóricamente lo que puede hacer es mover mucha energía el magnetismo del planeta Tierra Y el mensaje es estar pilas antes de ese momento, antes de que pase algo Alguna tragedia o algo que no se pueda, ahora sí que dar la vuelta atrás Estar en paz, dicen que en 2012 nos vamos a la cuarta dimensión Pero bueno, estas son ciertas teorías De marketing De marketing, ¿no? Ahora hay que entrar en la dimensión mental, ¿no? Entre el punto de vista sea más amplio, de más cosas nos podemos dar cuenta Claro, mientras más amplitud de escritorio tengamos Claro, ¿no? Y solamente nos queda pues estar comprometidos con ser mejores personas Y ser mejores cada día Y vivir el día a día, ¿no? O sea, entonces Pues nosotros estamos más que comprometidos con hacer más música Esta canción ahorita está en su fase demo Porque fue parte de una... De un proceso, del proceso que estábamos platicando hace rato Sin embargo, ahorita es una canción, una de las canciones que se piensan retomar Para darle, digamos, un enfoque ad hoc A la época, al momento, al sonido de ahorita de nosotros Que es parte de todo un proyecto que traemos como de... No de reinvención propiamente dicho, sino de avance, ¿no? De evolución Entonces esta canción, pues, ahorita nos da gusto que la escuchen en su versión primaria ¿No? Pero pues ya esto es parte de lo que viene ya como que reestructurado Y con todos los nuevos bríos en el efecto eco, ¿no? Así es ¿Cómo es el proceso creativo dentro del efecto eco? Pues básicamente yo compuse la letra y la idea principal de la música Y el resultado es la fusión de cada uno de los integrantes, ¿no? Que es el sonido actual de la banda Ok, como que tú tienes la estructura electrística Porque bueno, también una cosa... Esa voz interior que no se calla nunca Esa voz interior que no se calla nunca Eso suena muy bien Porque, digo, de pronto Hay un trabajo de conjunto Pero de repente los escuchas Se fijan mucho en las letras Hay cierto tipo de escuchas Otros disfrutan del ritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo han sentido esto? En función del ritmo, de los sonidos De la propuesta musical Respecto de las letras Que también tienen su chiste, ¿no? De hecho, los arreglos A mí, en lo personal Yo en mi participación de teclado Yo siento que es muy importante Lo que dice la letra Para la intención que se le quiere dar al instrumento Al momento de ejecutarlo, ¿no? Desde hacer algo Con una terminología De músico pianísimo Que es muy suave Y dejas que la letra Dentro del grooving Lo tocas muy suave Y la letra Dejas que resalte Buscas que la voz esté arriba Y luego de repente Cuando vas a entrar al coro Va cambiando la aplicación O la intención Que se le va a dar al instrumento A darle crescendo Y esas atmósferas A mí en lo personal Cada vez que estoy en uno de esos crescendos A mí se me puso la piel de gallina A mí me gustan mucho Esos momentos de clímax Y el grooving Que le voy dando Al ritmo del instrumento Que estoy tocando Está súper mezclado Con la base rítmica Que le da el bajo Y la batería Y me dan esos compings Que le doy al piano El comping es Con la forma Que vas tocando el instrumento Para dar el ritmo Dentro del instrumento Y siempre mezclado Con el rasgueo de la guitarra Y yo me fijo mucho Que sea En una parte adecuada Del rasgueo Para que el contrapunto O el offbeat Quede exactamente En el octavo O en el dieisavo Y me gusta mucho Ese feeling Y en mi caso Yo siento que es Súper importante Que se puede En esta banda En especial Está muy bien Que suena excelente Tengo la oportunidad De desarrollar eso Muy ampliamente Por todo Como me lo cuentas Entiendo que tienes Estudios musicales Si, he tocado Desde que me acuerdo No, es el máster Es el máster Definitivamente No, es como acá Guía musical De todos nosotros Y pues En general Todos somos Como que un conjunto Que en el cual Cada quien aporta Su muy valioso Granito de arena Y que es lo que Nos ha llevado De alguna o de alguna Otra manera Pues hasta donde Estamos el día de hoy Estamos convencidos De que pues todos Aportamos Es como un barco En donde Pues realmente No hay propiamente Un capitán Sino que más bien Es una obra de todos Para que un barco Llegue a su destino Y es prácticamente O más bien De hecho Es lo que hacemos O sea estamos Vuelvo a repetir Comprometidos Con la buena música Así es Con tener a tiempo Las rolas Que estén en tiempo Que estén Sonando parejitas ¿No? Así es que además Una cosa que hacemos En vivo Empieza Nuestro concierto Como el efecto eco El efecto eco El sonido que escuchamos Hoy aquí La voz Que pueden escuchar Es el resultado De una gran explosión Que hubo en el universo Hace mucho tiempo Y lo que estamos escuchando Aunque sea que lo transmitamos Nosotros Es el efecto eco De aquella De aquella primera explosión Entonces Es este Es un este ¿Cómo se puede decir? Pues canalizamos Canalizamos El tratar de El tratar de canalizar Estas letras De hecho Superinspiradas De Master Haki Que además De que es importante Siempre que los cantantes Hagan sus letras Es una cosa Que hace que las canciones Sean muy auténticas El empezar Con un viaje espacial A la música Y con un sonido Muy profundo Que te va llevando Hasta que caemos En nuestra Nuestra primer tema Que normalmente Es nuestra intro Y de ahí De ahí nos seguimos Con la nave espacial Y bajamos un rato A la tierra Con un groove Superprendido Con una canción Que le desea Lo mejor a todos Que es la paz Y es una cosa Así Wow La forma en la que Lo vas manejando Le vamos dando Un sentido Que se usa mucho En las bandas Progresivas Antiguas Para relacionar La música Y también Muy importante Como las vamos Tocando una Detrás de otra Porque las letras Hablan de mucho Positivismo Hablan de Nuevas eras De que si tenemos Tiempo para arreglar Nuestro camino De que estamos Todos aquí Básicamente es un Mensaje de amor Es un mensaje de amor De que suave Hay un trabajo Conceptual a la hora A la hora De presentar El El show El show De efecto Eso Si en efecto Hace cuenta que Nosotros tenemos Bueno nos basamos Mucho en los símbolos Tenemos Un símbolo Que es el Es el del grupo Y que nos ha distinguido Desde siempre Nosotros manejamos Mucho Todo lo que es Lo visual Todo lo que son Los símbolos Y en las tocadas Tratamos de externarlo Mucho Para crear Un concepto general Es una atmósfera Que es básicamente El viaje en la nave De efecto ¿Cuál es Lo que le gusta Escuchar A cada uno De ustedes Ya no llamamos Influencias Porque alguna vez Nos regañamos Es que no tenemos Influencias Bueno ¿Qué les gusta Hoy? Pues yo escucho Rock Setentero Muchísimo Sabes como que son Las raíces Lo más importante Me gusta mucho La música electrónica El house Y chill out Del estilo Como tú Más para Relajación Y pasar buena O sea Tiene que ver También Esto que has escuchado Con el resultado Electrístico Para el noventero También escuchamos Mucho Rock Básicamente Yo creo que Rock es lo que Yo más escucho Sí Yo también Rock A mí En lo personal Por ser Tecladista Me gusta mucho Rock progresivo Claro Y es Increíble Desde Arena Hasta El mismo Explosions In the sky Que considero Este ¿Cómo se llama? Progresivo Dentro de lo que es El electro ¿No? Entonces Para mí es un estilo De música Muy muy padre Que envuelve Muchas atmósferas Mucho poder Los discos De Floyd Este Jazz Y me gusta mucho Oír música Todo el mundo World music Desde hindú Hasta música latina El clásico Generalmente El conocimiento Musical Va ampliando Horizontes Conocer cosas nuevas Haceres nuevos Enriquece ¿No? Sí Creo que toda la música Tiene su atmósfera La atmósfera Por ejemplo Hay mucha gente Que dice No es que yo no oigo Salsa Yo oigo rock Pero puedo apostar A que esa persona Va a la playa Exactamente Yo oí una buena salsa Y por más que quiera Va a dejar de mover La pierna O va a empezar A hacer algo Y cada música Tiene su lugar Y cada banda Vienen músicos En cada banda Diferentes lugares Y la banda Es como un ser nuevo Formado del número De integrantes De DNA No sé Finalmente Es como dicen No hay malos músicos No hay mala música Simplemente es una cuestión De gustos Exacto Puede gustar O puede ser hasta De momentos Hay momentos En que estás dispuesto A escuchar Cierto tipo de música Y hay momentos En que El estado de ánimo Estados de ánimo No esto Ahorita no Gracias Entonces bueno Pues Este es Esta Este resultado De alguna manera Se ve reflejado En el trabajo De Efecto Eco Si Totalmente Si yo creo que Resume Efecto Eco Todo lo que yo busqué Como músico Todo lo que Me gusta Aplicar Como músico Todo lo que me gusta Participar Como músico Aunque pueda yo Tocar Y componer Otro tipo de música Es realmente Es realmente el lugar Donde yo quiero estar Donde me siento Tranquilo Tocando Feliz Es un sentimiento Muy chido Finalmente Más música electrónica Porque tengo otro mood Quiero bailar más De repente estoy No sé Deprimido Escucho rock Pesadón Y eso como se va Como Son elementos Que de repente Me pongo a componer Y saco esa fusión De elementos Esto a la hora De emitir El canto También influye Claro que sí Porque ahora sí Que el instrumento Principal es la voz Y como decía el George Tiene que ver también Como la intensidad Con lo que lo transmites Y básicamente Las letras de eco Tienen un común Un denominador Que es el amor Y la paz Y también tenemos Que estar como que Muy conscientes De ese Como el estado De ánimo Cuando estamos Tocando y transmitir Claro Tocar en buena vibra Finalmente dicen Que el universo Es vibraciones Y esta vibración Tiene que ser En el sentido positivo Esta energía Que dices Este momento De clímax Que llega a la hora De ejecutar el instrumento Seguramente Se proyecta Muy suave Con el público Perdón Bueno Como está a punto De estallar esto Es parecido Y vamos Con No todo está mal Es la hora De la otra rola Es la hora De la otra rola Tenemos una alarma Para que Quiere la hora De la otra rola Entonces Este Bueno Por acá Rul también Ya sí Ánimo Ya me integro Me integro Es que ando de niñero Hoy Aquí anda Aquí anda Rulito Si quiere acostar A ver Ah bueno Vamos con la rola ¿No? ¿Qué les parece? No todo está mal Finalmente No todo está mal ¿No? Vamos con esto Y regresamos Con Efecto Eco Y ya nos platican Por qué no todo está mal ¿Verdad? Eso Esto es rocanronaro.com Y el canal De Efecto Eco Estoy buscando una forma nueva Para ser feliz Me has enseñado una onda nueva Para no existir Todo este tiempo ha valido Por aunque parezca gris No lo cambio por nada Aunque me hagas sufrir Estoy buscando una forma nueva Para no morir Para no morir Me has enseñado una onda nueva Para ser feliz Para ser feliz Todo este tiempo ha cambiado Todo aunque tú digas gris No lo cambio por nada Aunque me hagas sufrir Como piensa No tiene final Regresa No todo está tan mal Cicatrices de pan en blanco Vingen la verdad Tus palabras rompen mi alma En la intimidad Que lo intenso a cada momento Es mi fragilidad Después de un tiempo Ahora aprecio Tu necesidad Comienza Comienza No tiene final Regresa Con todo está tan mal Recuerda Contigo hasta el final Lo descone Comienza Con todo está tan mal Comienza Con todo está tan mal Con todo está tan mal Lo descone Con todo está tan mal Con todo está tan mal Comienza, no tiene final Regresa, todo está tan mal Recuerda, contigo hasta el final lo ves Comienza, todo está, todo está, todo está tan mal Regresa, todo está tan mal La música, llevas el ritmo con el pavo Bueno, aquí le están dando instrucciones a Raulito Está Raulito Junior aquí con nosotros Que nos acompañó mi hijo Que es la primera vez que me acompaña a mi trabajo Entonces estamos muy felices De manteles largos al menos aquí en el Efecto Echo El nuevo integrante de la banda Exactamente Muy bien, eso está muy suave Y bueno, pues este tema Que se llama No todo está tan mal No todo está tan mal Pues otra vez haciendo referencia A toda la que es la cosa De optimismo que manejamos O sea, siempre Queremos verle un lado positivo a todas las cosas O sea, sí podemos Bueno, puede todo mundo estar a veces En situaciones muy difíciles Pero siempre se le ve como que el lado de luz A las cosas La luz al final del camino Y últimamente creo que estamos todos ya hartos De la cantidad de mierda que nos echan En los medios de comunicación De cómo está el mundo Política, etcétera Uno te hicieron en la mañana Y ya no vayas a trabajar ¿Para qué? Pues vas a estar deprimido todo el día Pero yo lo que creo es que si estamos Quienes están vivos hoy Nos podemos dar cuenta Que realmente el mundo está hecho a base de confianza Está hecho a base de confianza Todo lo que vemos Además de que salió de la imaginación de alguien Nada que está alrededor de nosotros En este estudio Ni los edificios de enfrente Crecieron Todo se los imaginó alguien y los hizo Y si tenemos imaginación Tenemos idea de lo que queremos hacer Y si nos juntamos a hacerlo No necesitamos políticos Ni grandes bancos Ni grandes empresas Que nos estén diciendo que sí Lo hagamos Sino es nosotros mismos Tomar la iniciativa De hacer lo que nosotros queremos Obviamente sin afectar a nadie más Pero nosotros mismos Tomar la iniciativa como humanos Ni siquiera digamos como mexicanos Sino como humanos en este planeta Los países es un puro alucine de la gente Las rejas son de metal Y también las puso el hombre Las fronteras son algo imaginario Y además el dinero lo puso el hombre También lo inventó el hombre O sea, el dinero es pura cuestión de confianza entre el hombre Nada fue puesto por la naturaleza Más que por el hombre Y si vamos a confiar es en nosotros Si alguien confía en sí mismo Puede saber que va a lograr el objetivo Todo el tiempo Ve a Rocanrolario ¿Cuánto tiempo tiene Rocanrolario? Tenemos un año ya trabajando Un año Un canal de internet De radio y televisión Que se mantiene un año abierto En México Y que además de todo sigue creciendo En especialmente el caso de México Es una señal de que si uno quiere Lo arma Es una cuestión de no aflojar de tenacidad De gusto De buena vibra ¿No? También Claro, totalmente Pues es más que nada Siempre estar enfocados en lo que uno quiere hacer ¿No? Creemos mucho en eso En creer en el sueño ¿No? Si pues todo lo que uno lleva a feliz término Desde que lo comienza ¿No? Siempre rinde frutos Entonces nosotros estamos totalmente instalados en esa mentalidad Y pues nada nos va a detener hasta cumplir nuestro sueño Que de hecho lo estamos cumpliendo Y estamos bastante satisfechos Con lo que hemos logrado hasta el momento ¿No? Eso está muy suave ¿No? La proyección de algo Y en llevarlo a los hechos ¿No? Muchos hablan de estas teorías Que si el secreto para llevar las cosas a efecto Que pues no hay más secreto que trabajar ¿No? Claro Para hacerlo Para llegar Llevar a los hechos las cosas ¿No? Y no aflojarle ¿No? Por eso Es parte del mensaje de la canción de Antes de la Manacer Que fue la primera que escuchamos El coro dice Aquí y ahora es mejor que nunca Así es Por eso no todo está tan mal Por eso no todo está tan mal Y ahí va el mensaje Esto que platicábamos De el concepto La conceptualización De la música de efecto eco Porque bueno De pronto También es interesante Todo este asunto conceptual ¿No? Y dices Ah bueno Recuerdo Ahora que hablabas de música progresiva Pues merece la pena Escuchar todo el disco No sé El Dark Side of the Moon O el que quieras Merece la pena Escucharlo todo Y ahorita Como que ya no se Busca el concepto De un todo De un disco Por ejemplo Sino que se busca La rolita A ver esta pieza Y ya nada más Claro De moda los sencillos Y todo eso Y creo que Efecto eco Es lo que tenemos Tenemos De principio a fin Tanto en las tocadas Como en la orden de las canciones En los discos Pues es un viaje Y va ligado Y tiene Totalmente un sentido Mágico Positivo Y es lo que queremos transmitir Dice Porfa díganle a Rulo que está offline En el live stream Bueno En el canal de Efecto eco Ahorita vemos Solucionaremos Los problemas técnicos En unos momentos Pero bueno También estamos En Rocanrolario Rocanrolario Punto TV Estamos en la transmisión En directo Para toda la palomilla Que nos escucha Bueno Efecto eco Como se llama el canal De live stream De efecto eco Es facebook.com Diagonal Efecto eco En la pestaña De live stream Ah excelente Para que Ahí lo chequen Y este Pues vean Que Que onda Porque ahí hacen Hacen emisiones De que se tratan Estas emisiones Pues tratamos de Tratamos de mostrar Un poco el lado humano De la banda O sea Muchas veces la gente Exactamente Cree que O sea los músicos O algo Somos como que Clase aparte Y que pues o sea Como que estamos Un poco lejos De todos De todos Ahora si que Los fans Si lo quieren ver así Los amigos Y esto Este canal Nosotros lo utilizamos Precisamente para hacer El lado humano Para demostrar que Pues nosotros somos Personas como cualquier otra ¿No? Y que hacemos Cualquier cosa ¿No? Y pues siempre estamos Manejando pues lo que es La buena vibra Siempre estamos O sea Tratando de De demostrar un poquito Demostrarle a la gente Un poquito De nuestra vida De nuestro diario Vivir Nuestros ensayos Nuestros comentarios ¿No? En el pues por ejemplo Ahorita que estuvimos Grabando el video Pues un poco Que la gente se permeara Un poco de lo que es Un poco el detrás de cámaras De todo este tipo de cosas ¿No? Si pues eso está suave ¿No? Le permite a la palomilla Estar atenta De lo que está haciendo Su grupo Y con que las nuevas tecnologías Permiten acercar a la gente En general ¿No? Al que hace música Al que escucha música Es algo muy suave ¿No? Claro Y ahorita pues como bien Lo mencionas Este Las tecnologías Nos permiten ahora ya Pues hacer nuestras propias Transmisiones En tiempo real Demostrar Volvemos a decir Lo que nosotros hacemos Cómo nos comportamos ¿No? Y es lo bueno De la tecnología Que ya no existen Las limitaciones De la censura Ni mucho menos De estar ahí Pues dependiendo De que otra persona Confíe en ti Para poder transmitir en vivo Entonces estense muy pendientes De nuestro canal Facebook.com Diagonal Efecto ECO ECO con K Y bueno Todas nuestras redes sociales Todo está concentrado En www.efectoeco.com Ah y si me permites Hacer un pequeño Anuncio Que quien quiera ver A la banda en vivo Hay un lugar increíble Queda en Santa Fe No se espanten Por la zona Santa Fe Allá Por el centro comercial Pasando al centro comercial En el edificio De Sports City En el último piso Está El Juca Santa Fe Es el Juca Bar Es un lugar increíble Con un escenario grande Arriba de una barra Está bastante padre Y este Vamos a estar ahí El día 18 de enero Vamos a tocar Y el lugar Ahí nos vemos Los esperamos a todos Excelente Bueno Que les parece Si sonemos otra rolita De Efecto ECO Para que La palomilla Sepa Quienes no conocen Efecto ECO Serenidad Bueno Vámonos con esto Que es del EP Ahorita nos hablan Del EP Del demo Y de todo lo que han Producido Perfecto Vamos con este tema Se llama Serenidad Serenidad Y ese Efecto ECO Estamos atrojando Rolado Punto conto Espacio Musical Y bueno Pues escuchamos Este tema Que se llama Serenidad Ese Efecto ECO Y bueno Pues esta Serenidad Es ya más bien Del EP De Efecto ECO Digamos que fueron Los dos primeros tracks Este Serenidad Y de nuevo A tu lado De lo que se va a Desprender Del nuevo material Que es Nuestro primer material Juntos como banda Cuando va a estar listo Yo creo que mira Ahorita estamos Echándole muchas ganas A todo lo que es La masterización Y todo Esperamos tenerlo Entre mediados Finales de febrero Para presentarlo Con Bumi Pratillo Junto con el video Que acabamos de filmar De bueno Terminar este viernes Ya en marzo En el aniversario Exacto Porque es el aniversario De la banda Y estamos ya muy puestos Para presentarlo En la condesa En un lugar muy chique Que haremos saberlo Muy pronto Excelente Excelente Pues hay que estar al pendiente De la presentación De este material Y de Bueno ese es el Pollo asesino Es el Pollo asesino Que está atacando Por ahí Es el que entretiene A Rulito En lo que ya Se está haciendo Sus ratos De extratiempo Porque ya Debería estar dormido Ah excelente Bueno Pues para que no se saquen No nos escuchan Al Pollo asesino Bueno Pues ahí anda También participando De la entrevista Muy bien Y nada más bello Que le ha besado Un niño Si Si Muy bien Estamos aquí Con Efecto Eco Y bueno Entonces ya tienen Plan de grabación De disco Cuando sería Como estará Ya mira Ya están todas las capturas Ya están Bueno el 99% Digamos de las mezclas Ahorita lo único Que nos falta Ya es la masterización Que es como que Digamos que El Punch El Punch Exactamente Ya bueno Todavía no De hecho eso Va a ser parte Efecto Eco Efecto Eco Si Estamos planeando Acá que sea Lo más sencillo Pues como para Presentar ya bien La primera fase Digámoslo así De la banda Ya en conjunto Como Efecto Eco Entonces pues Espérense Porque la verdad Viene una sorpresa Muy agradable Le hemos estado Echando muchísimas ganas La verdad es que Vamos ya para Casi tres cuartos de año Con todo esto Ha sido muy difícil Porque pues como Todos los que están ahí Que saben que tienen Una banda independiente Pues es Es difícil Hay que estarle echando Muchas ganas Compaginarlo con los otros Trabajos Porque de alguna manera O de otra Pues hay que comer Entonces pues Hay que echarle muchas ganas Y pues ante todo Seguir el sueño Seguir el sueño siempre Así es Es complicado esto De compaginar Otras actividades Con la música Bueno cuando Cuando lo único Que haces es música En mi caso Es este Es básicamente Ya está compaginada Toda la actividad Parte de tu trabajo Si yo me dedico De repente a Producir cosas Si oigo una buena voz Soy compulsivo Y tengo ganas De grabarla Este Y me gusta componer Música Para mucha gente Hacer de repente Arreglos O de repente Algún jingle Publicitario Porque pues también Hay que Hay que ejercer Un poco de efectivo En este planeta material Entonces Este Pues si Como dice Rulo Hay que comer Hay que comer Hay que comer Y hay que echarle Muchas ganas Pero nada nos detendrá Nada nos detendrá En nuestro En nuestro camino Para Pues para Satisfacer nuestro Ego musical Y pues llevar Nuestro profesionalismo Hasta las más altas esferas Definitivamente ¿Cómo ¿Cómo les ha ido En las tocadas? ¿Cómo nos ha recibido El público? ¿Cómo se siente? Muy bien El frontman Puede responder muy bien Digamos que De ahí sale también El nombre Efecto eco ¿No? De ¿Cómo percibimos La reacción de la gente Cuando nos Porque básicamente Bueno Últimamente Hemos estado tocando En frente de público Que no nos conoce Y esa reacción De la gente Es lo que nos hace Muy felices ¿No? Es decir Se ve la reacción Ver la tensión Principalmente Y ver cómo cambia Su estado de ánimo A través de la música Y bueno Al principio Eran puras tocadas Con nuestros amigos Entonces yo creo Que eso fue Fue como una resortera ¿Sabes? Como que estuvimos así Jali, jali, jali Así que cuando estaba Bien fuerte En ese momento Se soltó Y es como estamos ahorita Un efecto Interesante y fuerte ¿No? De acuerdo Así que la piedra Rolando ¿No? Ya Sí hemos tenido suerte De que cuando tocamos Les gusta el sonido La música Las letras Se entienden muy bien Hay muchos Hay muchos grupos Que Que tal vez Les falta escucharse Un poco más Sus letras No se escuchan Muy bien Por el volumen De lo demás Pero Aquí en la banda Sí se entiende Perfecto Y el hecho De ver cómo Están poniendo atención ¿No? Porque hay música Que es para echar desmadre Hay música Para slam Etc Y hemos percibido Cómo la gente Le pone atención Como que sí Se esfuerzan A poner atención En la música En la letra Y en este caso Creo que las imágenes Es lo que nos va A complementar muchísimo Claro ¿No? O sea Somos Bueno Nosotros estamos muy movidos En todo lo que son Las redes sociales ¿No? Y tenemos presencia Pues en todo ¿No? Tenemos canal de YouTube Canal de MySpace Canal de Facebook Estamos muy muy bien Posicionados en el Reverb Nation ¿No? Que pues es digamos El nuevo MySpace Y tenemos también Este pues Ahorita estamos Incursionando Lo que es el live streaming ¿No? Entonces todo eso Entonces es muy fácil Llegar al efecto eco ¿No? O sea Por todos lados Ustedes googleen Efecto eco Inclusive Y pues De alguna u otra manera Van a llegar A lo que hacemos Y a todo lo que somos ¿No? Es efecto eco Efecto con C Y el eco con K Exactamente Efecto eco con K ¿No? Este eco con K ¿Cómo se les ocurre? Lo que pasa es que Bueno Nosotros siempre habíamos Pensado en O sea Nos gustó el nombre eco Desde el principio ¿No? Y este Y nosotros estuvimos Muy clavados En pues En un poco Salir de lo normal ¿No? Eco siempre es O S K O O S O ¿No? O sea Entonces Inclusive en algunos eventos Nos han puesto S K O ¿No? Entonces Por eso siempre enfatizamos Porque Pues queremos O sea Tener algo que Un diferenciador específico ¿No? Entonces por eso decimos Pues incluir la K La K La K simboliza el doble uno Que es la conciencia colectiva Y Y normalmente se utiliza Como para Darles El toquecito de magia Es lo que simboliza La K 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 Y es interesante Este manejo Por si Arquetipos Y energía que hizo Así es Se transmite Eso bueno Pues se ve reflejado En el trabajo De efecto eco ¿No? Y bueno Se escucha Y bueno Pues ¿Cuál es Este Aparte de eso ¿Cuáles son los planes De presentaciones? Pues bueno Mira Tenemos esta del 18 En el Jucca ¿No? Inclusive ahorita Venimos Este De ver Algunas cosas De De representación Con la gente De ¿Cómo se llama? B.J. Medios B.J. Medios En una En una Este En una filial Que tienen Que se llama Con X Shomu Una cosa por el estilo Entonces estamos ahorita Pues Digamos Shoba ¿No? Exactamente Estamos ahorita Este Pues moviendo nuestras fichas ¿No? Hay por ahí Algunas presentaciones En la Condesa No Todavía no queremos decir Hasta que no tengamos Digamos Que definido Las presentaciones Pero pues ahorita Ya a la vuelta De la esquina Está la del 18 Que es en el Jucca Santa Fe Ok Todas las presentaciones ¿Dónde se puede enterar La palomilla? Las tenemos Obviamente desde el Facebook ¿No? En el River Nation En el MySpace En el Twitter En todo lo que tiene que ver En pues con nosotros ¿No? Se van a estar enterando De alguna o de otra manera Y también Pues estense pendientes De nuestros streamings Que vienen muy fuertes Perfecto Bueno Vamos a escuchar Otra rola De Efecto Eco ¿No? ¿Qué les parece? Perfecto De nuevo a tu lado Ese es muy bueno A ver ¿Qué le parece a la palomilla? Nos dice el DJ Caifas Que Le gusta Lo que está escuchando Dice Rock Rocking Race Que en vivo Suena mil veces mejor Y que Este Que les late ¿No? Que les gusta su estilo Entonces bueno Pues Saludos aquí En el chat De Rock and Roll Abril A Chilaquil Mike Al DJ Caifas Ahí sigue el Pink Freud Y a toda la palomilla Que nos escucha Y que nos mira A través de Live Stream Y a través del canal De Rock and Roll Gracias Gracias por estar Con nosotros Esta tarde Y bueno Vamos a escuchar Este tema A ver ¿Qué le parece a la palomilla? Es Efecto Eco De nuevo A tu lado Eso Efecto Eco Punto com Nos escuchamos A Efecto Eco El tema Se llama De nuevo A tu lado Y bueno Pues esta es Una balada ¿No? Tintes de balada Tintes de balada Si Pues eso Si hace referencia Obviamente A Pues a A la idea Que uno se hace Cuando está Realmente enamorado Y que pues Le dan aire ¿No? Entonces Pues es como Que la esperanza Que uno siempre guarda ¿No? De estar con el ser amado Siempre ¿No? Y de obviamente Despertar Y ser feliz Al lado de alguien Que muchas veces Eso es lo que uno cree Muchas veces La felicidad Puede ser otra Pero pues O sea Siempre Siempre estar de nuevo De nuevo al lado De alguien que uno quiere Pues es muy importante ¿No? Si Es la más romántica De todas ¿No? Claro Está bien Digo También finalmente Hablamos de los estados de ánimo Y es para ciertos estados de ánimo También Si el piano es súper melancólico Si se escucha Este Ahí la El reflejo De finalmente A la hora de ejecutar También tienen que expresar sentimientos ¿No? Claro Eso es lo que se Se nota de pronto En el Trabajo de efecto eco Que Bueno Escuchamos Y ya escucharemos el disco ¿No? Ya que Está aquí Y vamos a venir a estrenarlo En su debido momento Aquí en Rocanrolario Definitivamente De eso se trata ¿Qué nos dice la palomilla? Dice que Si tenemos twitter Si Rocanrolario Arroba Rocanrolario También todo lo de Rocanrolario Es Rocanrolario Rocanrolario En Facebook Twitter De MySpace Redes sociales Reorganization Todo Con Nombre Rocanrolario Excelente Estamos muy contentos La Valle Agradecemos desde aquí Pues a A todos los que nos invitaron Los que hicieron posible Que estuvimos aquí Muchisísimas gracias La verdad ¿Quién el tuyo? Al mío Es que yo no tengo Digamos que me la paso Todo el tiempo Operando Todo lo que es Rocanrolario Entonces Fácil Ahí me encuentran En Rocanrolario Ahí Ahí estamos Puestos Y dispuestos Y dispuestos Para los que gusten Y mal Entonces Pues ahí estamos A sus órdenes En Rocanrolario Y bueno Dice Ok Pues si es que En realidad A veces Necesitas despersonalizarte Para poner Al servicio De lo que estás haciendo Toda tu capacidad Y este es el caso De Rocanrolario Exacto No somos sinónimos No somos lo mismo El señor Nahual Digamos que tiene Su vida privada Pero Rocanrolario Es la vida pública Excelente Bueno Que bueno Somos parte de ello Si si No pues En facebook Eres el señor Nahual En facebook Señor Nahual Si Pero este Pues estoy Básicamente Operando Rocanrolario Entonces este Pues es la chamba Y la chamba Empieza A la hora que uno se levanta Y termina A la hora que uno se acuesta Entonces este Así es esto Así es esto hermano Pero pues muy buen trabajo La verdad felicidades Así es Bueno Afecto eco ¿Qué les parece Si escuchamos otro tema Para despedir ¿Está bien? Por ti Por ti ¿No está una que se llama Un mejor mundo? Esa no está descargable No está descargable Por ti Esa de por ti También es una muy buena canción Que estamos a punto de poner ¿No? Por favor ponganle un poco de atención Porque está muy muy buena Muy bien Vámonos con este tema Por ti El Pues de parte del demo ¿No? Todavía este Esa es una de las De las primeras rolas De efecto eco A que te he pasado Pero bueno Estas vienen Estas rolas del demo Van a venir incluidas En el disco Si Todas estas canciones Son descargables En ReverbNation.com Diagonal Efecto Eco Todas las tenemos descargables Y este Pues los invitamos A que descarguen Las canciones Porque no se van a arrepentir Definitivamente Excelente Y de hecho Varias de ellas Este Dentro del EP Van a haber un número De canciones Pero en el En lo que viene a ser Ya la Producción terminada Seguramente Están incluidas Estas son Son rolas Que pensamos Que se incluyen Ahora que Los discos De efecto eco Sean inconsignibles Este material Será 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 muy codiciado Será muy codiciado Así es que Ahí Chequenlo Efecto eco Vamos con este tema Que se llama Por ti A ver que le parece A la palomilla Estamos en Roca Nueva Punto com Tu espacios musical Quizás no sabrás más de mí Quizás no sabrás más de mí Quizás no hay vuelta atrás Por fin No sabes lo que haría por ti Y no importa que no estés aquí No importa que no estés aquí Quizás no sabrás más de mí Quizás no sirva más la situación Quizás no fui jamás la solución Quizás no fui jamás la solución Quizás no sabrás más de mí Y no sabrás más de mí Y no sabes lo que haría por ti Y no sabrás más de mí Los discos Y no sabrás más de mí Y no sé qué es lo que pasa aquí Ahora sabes moriría por ti Lo hago por ti Lo hago por ti Lo hago por ti Y bueno muchachos Algo que le quieran decir a la palomilla Pues bueno primeramente muchas gracias por escucharnos La verdad para nosotros es muy importante Todo este tipo de escenarios Aunque sean online Lo que sea Es muy importante porque nos gusta estar En contacto con todo mundo Estar llevando el mensaje Y de veras que a toda la gente que nos está escuchando A Mike, a Grace ¿Cómo se llama el otro que está por ahí? A Pink Floyd Y a Caifán A todos de veras en serio Muchísimas gracias Y ya saben que estamos a sus órdenes En el River Nation Vienen todos nuestros twitters personales En los cuales nos va a dar muchísimo gusto Ponernos en contacto con ustedes Resolverles cualquier duda ¿No? El twitter de la banda oficial es obviamente Arroba Efecto Eco Ahí pues también lo estamos checando muy seguido ¿No? Y este Y pues de veras De veras muchísimas gracias Y los esperamos Esperamos contar con su presencia El 18 En el Juca Santa Fe A las 8 de la noche Excelente Pues darles muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Unas súper gracias a Rocanrolario Gracias, gracias Aquí a Master Robert Gracias Señor Nahual en Facebook Búsquenlo Postea buenísima onda Rocanrolario siempre postea Súper buena onda Y pues gracias De todo corazón Por habernos acompañado hoy Grace Mike A Pink Floyd Y todos Muchas gracias Muchísimas gracias banda Y de parte de Efecto Eco Aquí y ahora es mejor Eso Buena vibra Muchas gracias Pues nos despedimos con un tema Un tema de este De este demo Digamos que Ya escucharemos Las este Las piezas completas Cuando esté el disco Ya Ya las piezas Ya con la filigrana Totalmente de Efecto Eco Pero bueno Digamos una probadita Para la Claro y reiteramos Nos va a dar mucho gusto Venir a estrenar aquí Nuestro discazo En Rocanrolario Bienvenidos Cuando esté listo Acá los esperamos Muchísimas gracias Nos vemos el 18 En Juca Santa Fe Acuérdense Excelente Efecto Eco Este tema se llama Copa Copa de Cristal O Copa Cristal Copa Cristal Con esta brindamos Y nos despedimos Bien Saludo a toda la palomilla Muchas gracias Continuamos con ustedes No se vayan Esto es Rocanrolario.com Efecto Eco Eso Huch Bves O 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 Gracias.